Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión en vivo y a todo color transmitido desde Villahermosa, Tabasco. Yo hoy quiero hablarles sobre un tema que realmente he estado pensando en los últimos días, porque finalmente le hemos visto algunos tweets, realmente que yo soy una persona muy participada en el Twitter, unos tweets que realmente José Antonio Mit han sido, pues yo creo que llenos de un gran cinismo. Y bueno, por ejemplo, vamos a checar un tweet de José Antonio Mit, que por cierto, vale la pena leerlo porque generó muchos comentarios. Yo tengo aparte una teoría finalmente de este tema del tweet de José Antonio Mit. Y es que el día de ayer, José Antonio Mit publicó el siguiente tweet. Uno lava dinero con empresa fantasma y el otro de plano se ha convertido en un fantasma fiscal. El que la hace debe pagarla. Obviamente, ¿no? La indirecta es muy obvia, lava dinero de Ricardo Anaya y el otro se llama el fantasma fiscal que será López Obrador, que es lo que han empezado a insistir mucho en el tema de que, ¿de qué vive López Obrador? Si finalmente no tiene tarjetas bancarias, no tiene tarjetas de crédito, entonces, ¿de qué vive? Y esto es lo que les ha irritado. ¿Y saben por qué? Porque, como José Antonio Mit, siendo exsecretario de Hacienda, obviamente manejando y teniendo información fiscal y bancaria, y por este tema ha podido agarrar realmente a Ricardo Anaya, lo cierto es que cuando ha intentado investigar algún movimiento chueco financiero de López Obrador, porque obviamente ha buscado en las bases de datos que tiene el SAT, Hacienda y obviamente las bancos a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues no ha encontrado nada. Sin embargo, la ironía de esto es que el verdadero fantasma fiscal es José Antonio Mit, el que verdadero opaco en toda esta trama de corrupción es José Antonio Mit, porque es José Antonio Mit el que no ha revelado nada de su patrimonio. Solo ha sido obligado por algunos reportajes, pero realmente no ha revelado nada. Incluso el propio Ricardo Anaya sí ha revelado algo de su patrimonio, ahí es donde lo han agarrado, pero no José Antonio Mit no. Primero está aquí, obviamente, este portal que se llama 3 de 3. No sé si se acuerdan que finalmente se hizo muy famoso porque, bueno, pues empezó a obligar a los, este, pues, gobernadores, funcionarios públicos, alcaldes, diputados federales, etcétera, a publicar las declaraciones 3 de 3. La declaración fiscal, la declaración patrimonial y la declaración de interés. O sea, que finalmente si son accionistas o no de algunas empresas. Primero vamos a ver la de López Obrador, que siendo dirigente de Morena, al momento de ser dirigente presentó su declaración 3 de 3. Así que aunque diga este José Antonio Mit, es que no tiene nada, no tiene una vida fiscal, lo cierto es que sí la tiene. Por ejemplo, lo vamos a poner aquí, López Obrador. Aquí tenemos la declaración patrimonial de López Obrador y, bueno, finalmente, lo más importante es esto, ¿no? Remuneración neta anal del declarante por cargos públicos, 600 mil pesos lo que recibió en el, bueno, lo presentó en el 2016, pero creo que es del 2015 el periodo, ¿no? Este, entre, sí, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior, o sea, el 2015, López Obrador recibió 600 mil pesos como presidente de Morena. Y no solo fue presidente de Morena, este, antes, sino también había recibido como con cargos sonarios que ahorita vamos a revisar esto. Pero bueno, esto es lo que recibió López Obrador. ¿De qué ha habido López Obrador? Pues de su sueldo. Aquí está, muy sencillo. En el 2015, 600 mil pesos. Pues muchos dicen, es que es poquito. Bueno, 600 mil pesos es una lana anual. Obviamente, más lo que vamos a ver, está recibiendo también la esposa de otro tipo de ingresos. Así que, pues aquí aparece que, claro, López Obrador con 600 mil pesos. Y la esposa recibió ingreso anual de cónyuge de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, 570 mil pesos. O sea, que entre ambos, en 2015, fue 1 millón 200 mil. ¿Para ser? ¿Para ricos? No. Pero obviamente para vivir de manera decorosa y sin tantos problemas, yo creo que sí, 1 millón 200 mil pesos de manera anual, creo que da suficiente. Y bueno, la verdad es que es una exageración decir, ¿de dónde vive López Obrador? Que es el dato declarante que la cuenta bancaria es una que tiene una cuenta de nómina. Finalmente, este dinero, el dinero le deposita una cuenta de nómina y aquí está, ¿no? Pues eso es lo que tiene y no tiene más inversiones ni nada por el estilo. Esta es su declaración patrimonial de López Obrador. Aquí está su declaración de interés. Como vemos aquí, no tiene ninguno, ninguno, ninguno. Tiene algunos créditos hipotecarios, pero en particular la esposa, ¿no? Un crédito hipotecario en Banorte, un tarjeta de crédito de American Express, de autofinanciamiento, o sea, un crédito para automóvil con Van Comer, y otra tarjeta de crédito con Banamex. O sea, dos tarjetas de crédito de la esposa. Y bueno, finalmente también las puede compartir con López Obrador. Digo, o sea, no hay que ser también muy cerrados en este tema. Pero bueno, lo cierto es que están a nombre de ella y aquí están declaradas. Y bueno, aquí más o menos detalla cómo recibió finalmente algunos ingresos también López Obrador, ¿no? Con honorarias asimiladas a salarios del Partido del Trabajo, del PRD, de Universidad Valencia AC. En ese momento todavía no era partido. Y después de Morena como presidente del Consejo Nacional y presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Finalmente recibió, y eso sigue ahorita recibiendo también, bueno, ya no, pero bueno, recibió salario como presidente nacional de Morena. Y bueno, la declaración fiscal de Andrés Manuel López Obrador finalmente aparece con un concepto de ISR a favor. Y bueno, ese es, ojo, de declaración del ejercicio de impuestos federales. No es la declaración largota, pero cuando menos es la declaración en donde se dice cuánto dinero va a pagar de impuestos. Si Obrador tuviera alguna empresa o fuera accionista de alguna empresa, en esta declaración aparecerían los impuestos o el ISR que debería pagar, ¿no? Si obviamente entre más ISR pagas, más utilidad estás obteniendo. Pero este concepto, y no se ha explicado muy bien que dice ISR, personas físicas a favor, es precisamente cómo le están pagando a López Obrador con el que se llama asimilados a salarios. Y al pagarse asimilados a salarios, se retiene el impuesto del ISR. Y López Obrador puede, si deduce obviamente gasto, puede exigir que le regresen esa lana. Por eso, Obrador podría decirle al SAT que le regrese 22 mil pesos porque finalmente son suyos. Eso también pasa mucho en el tema de asimilar esas salarios. Finalmente, es algo que no se explica mucho, pero aquí está. Estoy poniendo esto porque ahorita vamos a ver las declaraciones de la 3D3 de Ricardo Nayá, porque no aparece así. Finalmente ahí es donde empezamos a ver la simulación. Pero quiero decir algo. Lo cierto es que Obrador, a ver, si tiene una cuenta bancaria o si tuvo una cuenta bancaria, no sé si todavía tiene la denomina y ahí le depositaban su lana. O sea, la lana obviamente de salario como presidente nacional de Morena. También Obrador sí presentaba finalmente su, aquí está, su declaración fiscal, su declaración anual. Pero bueno, lo cierto es que Meade está completamente irritado porque como podemos ver, él, Obrador, solo tiene lo que él ha dicho. Él ha recibido ingresos de su trabajo político como dirigente estatal, perdón, como dirigente nacional del Morena, antes como dirigente nacional del PRD, antes como jefe de gobierno, etc. Así ha recibido y ahora que también, bueno, pues está casado también comparte ingresos con su cónyuge, con su esposa. Pero como no tiene realmente Obrador, nada más, no tiene una acción o acciones en otras empresas, no tiene tampoco propiedades que no sean conocidas, no tiene tampoco inversiones en arte, en valores, en joyas, no tiene tampoco cuentas en otros lados del mundo, en dólares, en euros. Pues esto es lo que realmente irrita a Meade, porque saben que ya han investigado esto que presenta y que estamos viendo aquí en pantalla y no han encontrado nada en torno a López Obrador, no han encontrado nada chueco y eso es lo que realmente ha irritado a José Antonio Meade y lo que explica finalmente ese tuit. Muy distinto es el senador del caso de Ricardo Anaya, porque bueno, cuando menos él presentó su declaración 3D3 y vamos a compararlo con lo que, bueno, vimos ahorita López Obrador. Es que Ricardo Anaya, por ejemplo, en su declaración patrimonial, pues sencillamente sí tiene, pues, mucho más lana. Por ejemplo, él dice, reporta que recibió también en el 2015, 1.158.000 pesos de ingresos de cargos públicos y también de, por actividad financiera, dice, de ingresos de rendimientos o valores o contratos bancarios, ¿no? Es interesante que supuestamente el PAN nada más le pagó 220.000 pesos, pero recibió de inversión en 938.000 pesos. Aquí es donde ya realmente las cosas hicieron allá, no empiezan a cuadrar muy bien, con un total de 1.158.000 pesos. Y bueno, la esposa recibió 1.500.000 pesos. Bueno, también aquí están las casas, los locales y las famosas bodegas, aquí también declaradas, ¿no? Y bueno, aquí también hay varias cuentas bancarias, como lo podemos ver, ¿no? De tanto de Ricardo Anaya, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuentas. Y bueno, también de estas, finalmente, las empresas, donde de todos modos está metido el tema del lavado de dinero. La de Sintla y la famosa Juni Serra, ese de RLCB, ¿no? Y bueno, esa es la declaración patrimonial y donde ya empezamos a ver, en serio, en ese tema, que finalmente hay cosas, pues, medio sospechosas. En la declaración pública de intereses, finalmente, también aparece este tipo de cosas, ¿no? Y aquí aparecen también estas famosas empresas, Sintla, SDR, DSB y Juni Serra, también, del negocio inmobiliario, ¿no? Este, donde está metido esto, finalmente, por aquí los agarró, esa es la realidad. A Ricardo Anaya lo agarró, precisamente, por este tema, empezó a investigar a esas empresas. Y al investigar a las empresas, también se investigan a sus proveedores, sus cuentas bancarias, sus declaraciones fiscales. Y, finalmente, uno va haciendo una ruta del dinero. Ese es, finalmente, el uso faccioso que está utilizando José Antonio Meade a través de Hacienda, el SAT y la PGR, obviamente. Y aquí está, aquí lo agarraron. Y agarraron con estas dos empresas en su declaración de intereses, por tener una participación de ese momento. Y, bueno, también viendo, obviamente, la declaración fiscal, también aquí posamos a ver que también el propio Ricardo Anaya realmente hizo también cosas chuecas. Porque, por ejemplo, esta es la declaración fiscal, bueno, la que presentó Ricardo Anaya. Esta, esta no es una declaración fiscal. Esto es una opinión. Una opinión que es un formato que todo el mundo que trabaja para el gobierno, finalmente, se lo piden. Una opinión del cumplimiento, en donde, finalmente, dice que CAA no tiene ningún problema en la hora de pagar sus impuestos o declararlos. O sea, tú puedes declarar en cero, aunque tengas ingresos por 100 millones, y esta opinión va a salir igual. Lo cierto es que esto no dice nada, esto no es nada de declaración fiscal. Y, bueno, pero, finalmente, aquí vemos cómo empieza realmente Ricardo Anaya a intentar maquillar realmente lo que hay detrás. O sea, yo también viendo esto, yo estoy sospecho de muchas cosas. Y aquí vemos otra cosa, me dicen, declaración anual de sueldos, salarios y asimilados a salarios. Un poco lo mismo de López Obrador, finalmente. A él, a Anaya, le pagaron, pues, también un sueldo como presidente nacional del PAN. Pero no aparece la declaración anual. O sea, la misma hoja que vimos de López Obrador, finalmente, es una declaración fiscal. Cuando menos de aquí aparece si va a pagar o no impuestos. Y cuando menos de aquí nos enteramos, obviamente, si tiene o no más utilidades. Porque aquí no solo se declara los asimilados a salarios, sino también si tuvieron otras empresas. Pero Ricardo Anaya no lo presenta. Finalmente no presenta eso. No presenta lo que, obviamente, ganó en todas estas empresas. Y aquí empezamos realmente a ver cosas medio raras. Esta declaración está incompleta y es realmente muy maquillada esta forma. Pero bueno, cuando menos Ricardo Anaya presentó algo. Porque la hipocresía de todo esto es que José Antonio Meade no ha presentado la 3 de 3. No sabemos nada de su situación patrimonial, no su declaración de intereses, ni tampoco, obviamente, su declaración fiscal. No sabemos nada. Se ha resistido. Así que realmente ha sido un gran hipócrita. ¿De qué sabemos de José Antonio Meade? Bueno, sabemos de un reportaje, no sé si se acuerdan, que se viralizó el año pasado. En la famosa casa de José Antonio Meade. Esta es la casa donde vive Meade y para la que compró un terreno de 2.3 millones de pesos para hacer un jardín. ¿Se acuerdan de este reportaje? Que lo sacó BuzzFeed, después lo retomó Carmen Aristegui. Y después tuvieron que liberar una parte de la declaración patrimonial que presenta ante la función pública. Donde decía, no, no, es que este jardín realmente no se había comprado. Ella estaba parte de la casa. En fin, dijeron otras cosas ahí. Pues bueno, ahí es donde conocimos algo de esta declaración patrimonial. Y de la riqueza realmente escondida de José Antonio Meade. Porque no conocemos nada. El verdadero fantasma fiscal, el verdadero fantasma patrimonial, en esta elección realmente se llama José Antonio Meade. Nadie conoce su declaración de interés y nadie conoce su declaración fiscal. Que también se ha revelado, por ejemplo, Proceso, la otra vez publicó igual un reportaje fin de año, de que pues hay una empresa cubre que es parte del millonario patrimonio familiar que Meade mantiene en secreto. Y bueno, dice así, la empresa cubre SADCB fue declarada en 94 y según el acta constitutiva, sus socios son Juana Cuevas, la esposa, Pedro Meade Curi Breña, José Antonio Curi Orbañanos y Santiago Curi Breña Arbide, que finalmente también son familiares de José Antonio Meade. Es que esto es lo que tiene realmente irritado a José Antonio Meade. Uno, que no haya encontrado nada a López Obrador, porque ha buscado y ha rebuscado en cuentas bancarias, ha buscado y ha rebuscado también manejos chuecos de la esposa de los hijos y no ha encontrado nada. En cambio, al que sí le ha encontrado muchas cosas ha sido Ricardo Anaya y ahí es donde realmente le ha dado. Pero lo otro, finalmente nadie ha dicho, y creo que lo debe decir López Obrador y Morena, que el verdadero fantasma fiscal, el verdadero fantasma bancario, se llama José Antonio Meade. El que verdaderamente tiene en secreto toda su fortuna es el candidato presidencial PRI. Y esto es finalmente algo de una hipocresía mayor, porque si exige la PGR, Hacienda y el propio PRI de que aclare las cuentas, Ricardo Anaya, que debería hacerlo claro, pero también debería exigir lo mismo para él mismo. Él debería empezar también y ponerle el ejemplo lo que no ha hecho. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale a like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!